Este es una historia de esas, de calle, del barrio, una de tantas, de esas, de esas que se cuentan a diario, una película más de las que se viven aquí, de este lado, mi jocito, esto se lo debíamos a la gente, así que venga, dele sabor mi carna. ¿Cómo dice? La jefe era pardera, desde como a los ocho lo abandonó con la abuela, hay vidas que parece que ya traen la calavera, nomás mi sola caí y lo jaló la bandañera, su canal famoso porque se trajo con metra, dicen que eran millones y envidias con herderas, la pandilla es pulera, pa' se lo cargo la verga. El meso de antena trabajaba con el chido, le pegaban a los telers y rentaban a los chinos, cuando lo agarraban decían es que está muy chico, y cuando le formó ni pa' borrega ni pa' chido, que sacó la nueva en corto que los amachino, a ver hijos de perra que nadie se hace el machito, abran en la caja y vayan rompiendo el cochino, que aquí el mundo es tuyo como dijo al fascino. El niño, ahí va el niño, el barrio, la calle, mi sangre, usted no era malo, le faltó cariño, nomás. El niño, ahí va el niño, la esquina te come papito, y usted se me pasó de mi voz. Pasaron los años, ya había pisado el consejo, salió mal maleado, los traumas, los complejos, el chamaco estaba bravo, le jalaba parejo, cuidadito lo vesteado, se ponía bien pendejo. Atranco tras atranco, festejo tras festejo, un gramo de cálido, Julio es corralejo, bájale una raya, va pa' atrás como canejo. Ustedes que saben, ustedes ya están viejos, viernes por la tarde, el cuadro un banco azteca, flotras con manejas, dos carnales na' macheca. Parece otro gorro de esos que van por la beca, que ironía, se persina cuando peca, a ver todos pa'l piso y comenzó la discoteca. Pam, 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 se escuchaba la bala seca, virgos encubiertos, policía secreta, otra vida perdida, otra vida pa' la chueca. El niño, ay, bu anduillo. Las leyes de la calle, no son las mismas de las del tribunal. El niño, ay, bu anduillo. Ahí va, ahí va, ahí va El angelito se hizo criminal El niño, ahí va el niño Ay, y su madre le lloraba Mataron a mi muchachito Ay, pobrecito angelito Ay, guantito Otra historia pa' mi barrio Otro muerto pa'l mural Ay, guantito Ay, guantito Una salsita pa' mi gente Pa' mi barrio Para los que han estado ahí desde el principio Con mucho cariño y de corazón Y yo no te cuento de la calle Porque tú sabes quién es él M Malapea Somos las voces del barrio Mi hermano Un orgullo cantar esto con usted Jorge Carmona, díselo En la producción El señor Gabriel C Díselo, rayante Dale mambo DJ AB at the center